Llenas nuestro hogar De tu dozo la ciudad La justicia tu levantas Si se humilla tu heredas Llenas nuestro hogar Llenas nuestro hogar de pasar De tu gozo en la ciudad La justicia tu quebrantas Si se humilla tu heredas De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los cuerpos Dejate cantar con amor Y tu luz vence en la ceguera Al andar ante la cruz Llenas tu gloria en la ceguera Como amar en plenitud De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los cuerpos De los cielos a los quebrantas De los cielos a los quebrantas Ya se escucha el clamor De los cielos a los quebrantas Aleluya 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 No es nada Aleluya 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 No es nada No es nada De los cielos a los cuerpos Ya se escucha el clamor De los montes, a los bares, ya se escucha el clamor De los cielos, a los pueblos, ya quedará con amor Te alabamos Dios, tú eres bueno Señor, tú eres grande Padre Te mereces la honra Señor